Ya no me esperas a la puerta del teatro Ya no seguimos el guión que imaginamos Ya mis locuras no son tan apetecibles Ni en mi vuelo de palabras me persigues Se nos fueron tantas madrugadas Ya no te gusta que aparezca por sorpresa Ya no sonrío si alguien pronuncia tu nombre Ya no te espero para irnos a la cama Entregándome al amor cada mañana Desvistiendo todo lo que diste Ya me di cuenta de que no se está pasando No pensaba que esto dolería tanto Nunca imaginas vivir nuestro final Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé De ti Ya que la vida se convierte en laberinto Ya que llegué a morir en nombre del instinto Voy tan pegada a ti que no te das ni cuenta Y te abrigo cuando aprieta la tormenta Esquivando cada imagen de mi ciencia Me di cuenta de que no se está pasando Nos matamos para poder rescatarnos Nunca imaginas vivir nuestro final Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé Pero no olvides deshacerme lo que sé Sucede que esto es tan extraño Te besé por tantos años Te besé por tantos años Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme lo que sé Pero no olvides deshacerme lo que sé De ti De ti Que sé De ti Que sé De ti No olvides deshacerme lo que sé De ti De ti De ti Que sé Que sé De ti T Si De ti H Heights